Música Holter, prueba diagnóstica que consiste en la monitorización ambulatoria continua del registro electrocardiográfico durante 24 horas, mientras la persona realiza su actividad diaria normal. Acudirá a la consulta número 26 de nuestro hospital. A las 8 de la mañana, importante la puntualidad. Se le avisará por su nombre. Puede pasar con un familiar. Indicaciones Es una grabadora del ritmo cardíaco de 24 horas. Puede realizar su vida diaria normal. Los hombres deben de venir con el tora rasurado. Las mujeres pueden elegir entre Dejarse el sujetador puesto O mantenérselo quitado las 24 horas. Si nota algo despegado, mírese en un espejo. Si tiene algún síntoma, pulse en la letra K Y anote en los registros de incidencia. Puede realizar ejercicio físico con cuidado. Recuerde que no debe Usar la manta eléctrica Dormir boca abajo Tocarse el pecho Coger niños pequeños O peso Y apoyárselo en el pecho No puede realizarse pruebas electromagnéticas Ni diagnósticas que incluyan la zona torácica No puede ducharse Aunque sí asearse por zona Preparación Es una prueba indolora Aunque algo incómoda Se le colocan unos electrodos en el pecho Los cuales se fijan con esparadrapo Se conectan los cables y la grabadora Se coloca la bolsa transportadora Se coloca la malla de fijación Al conectarse, escuchará un pip Tras colocarlo, se marcha a casa Al día siguiente, tiene que volver para retirárselo Si es laborable, a las 8 de la mañana, la consulta 26 Si es festivo o sábado, acudirá a urgencia Sobre las 9 y media, según el documento aportado Tras retirárselo, se puede marchar Se le enviará una cita para recoger los resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!